De acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zacatecas ocupa los primeros lugares en embarazo adolescente. Sin embargo, los números también reflejan una ligera disminución de hasta 17 puntos en embarazos en general en los últimos dos años. Pues comparativamente, haciendo la evaluación del 2016, donde teníamos una tasa de 75.4, al 2017, donde tenemos una tasa de 57.6%, pues vemos una ligera reducción de 17 puntos. Aquí yo creo que varía mucho según las fuentes que estemos consultando. Sin embargo, pues sí sigue siendo un problema de salud pública. Yo considero importante no tanto los números, sino que realmente identifiquemos que sí es un problema de salud pública. Maribel Muro, responsable del programa de planificación familiar de la Secretaría de Salud de Zacatecas, menciona que la mayoría de los embarazos se registran en el sector de 15 a 19 años. El grueso se encuentra, como te digo, en el grupo de edad de 15 a 19. Hay pocos casos, ahora en 2018 llevamos a la fecha 39 embarazos en menores de 15 años, pero sí continúan habiendo, ¿verdad? Esto, pues son cuestiones multifactoriales, son cuestiones que no nada más atañen a salud, que son de cuestión de educación, de economía, de distracciones para los jóvenes de, no sé, de muchas áreas, de muchas instituciones que participan en la reducción de esta problemática. Tales datos son preocupantes, ya que a tan corta edad, el cuerpo de un adolescente no está preparado para ser madre, por lo que desde los centros de salud se trabajan campañas exhaustivas con municipios prioritarios como Fresnillo y Guadalupe, en donde se brindan servicios amigables y se orienta al uso de métodos anticonceptivos, atención prenatal, proyectos de vida y psicología. Así es, pues el cuerpo de una mujer adolescente, pues es todavía maduro, no está preparado todavía fisiológicamente para un embarazo. Muchas veces, pues las mayores complicaciones que se tienen es como preeclampsia, el aumento de la presión arterial, partos prematuros por la incompetencia todavía del cervix, macrosomías o partos distósicos por la desproposición cefalopélvica. Entonces, pues esas serían la mayor parte de las complicaciones que se presentan en adolescentes. Con imágenes de Miguel Correa, para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.